En la Samsung Developer Conference 2024 celebrada este jueves en Corea, Samsung reveló la segunda generación de su modelo de inteligencia artificial Gauss 2. Esta nueva versión incorpora mejoras en rendimiento, eficiencia y capacidad de aplicación, destacando su capacidad multimodal, que permite procesar diferentes tipos de datos simultáneamente como lenguaje, imágenes y código. Gauss 2 está disponible en 3 versiones adaptadas a distintas necesidades, compacto, equilibrado y supremo. El modelo compacto está diseñado para entornos con recursos limitados optimizando el rendimiento en dispositivos con capacidad reducida. El modelo equilibrado en cambio busca ofrecer un equilibrio entre rendimiento, velocidad y eficiencia, lo que permite respuestas consistentes en diversas tareas. El modelo supremo se basa en la tecnología Mixture of Experts que reduce significativamente los costos computacionales durante el entrenamiento y la inferencia, sin sacrificar el rendimiento. Según Samsung, los modelos equilibrado y supremo ofrecen un rendimiento superior a los modelos de IA generativa de código abierto, destacándose en la generación de respuestas multilingües y la creación de código a una velocidad hasta tres veces superior a la de sus competidores. Gauss 2 admite entre 9 y 14 idiomas dependiendo del modelo y comprende varios lenguajes de programación. Además, la compañía ha integrado técnicas de estabilización propia para entrenar grandes modelos de lenguaje, lo que mejora la eficiencia y el desempeño de la IA. Para El Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León.